Tiempo, dile a la lluvia Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Tiempo, dile a la lluvia Que al final mi nido destruirá Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Es que no todo es cariño Que no alcanza con amar Que nos faltan tantas cosas Y no sé dónde buscar Que hay caminos diferentes Debajo de nuestro andar No sabemos vivir juntos Yo me voy Y tú te vas Amor de mi vida Anda y busca tu lugar No te importa lo que dejas Si total no estás Si total son cosas viejas Que no estás Es otoño Los amantes ya se fueron Las hojas Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya no se escuchan Mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Vendrán Vendrán Otros veranos Vendrán Otros amores Pero siempre En mi ser vivirán Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Tú me dijiste adiós No sé por qué razón No sé, no sé, no sé Qué culpa tuve yo Jugaste con mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa Te perdono Yo ya olvidé lo que pasó Sabes que sigo enamorado Y solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás No mires hacia atrás Ya sé que volverás A mí Ya sé Ya sé A mí Ya sé Ya sé Ya sé Suena una guitarra Cada día Siento en mi alma la alegría Escucha mi canción, nace del corazón No sé si te das cuenta que te quiero No sé si me comprendes de verdad Busco tu mirada cada día Tu dulce llamada, tu sonrisa Me tienes que ayudar No me hagas esperar Y quiero que comprendas vida mía Que quiero y necesito tu calor Cada vez que me sonríes late mi corazón Quiero estar viviendo un sueño azul lleno de ilusión No quisiera despertar y ver que no es realidad No, 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 no No, 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 no No, mi amor Cada vez que me sonríes late mi corazón Quiero estar viviendo un sueño azul lleno de ilusión No quisiera despertar y ver que no es realidad No, 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 no No, 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 no No, no, no No, mi amor Porque se fue Porque se fue Porque murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Oscurecía y no podía ver Yo manejaba iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución No, no, no Muy tarde fue Y al enfrenar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Ah, ah, ah